¡Eh! ¡Pum! ¡La diva! ¡Con el caballo! ¡La caballo! Oye, Vico Dime que pago, el fundamento lo pongo yo, dime Échale, que no van a poder Conmigo no van a poder Con la diva no van a poder No, 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 no Échale, que no van a poder Conmigo no van a poder Con la diva no van a poder Con la diva no van a poder Vamos a aprender, vamos a aprender, no van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder. Es tu problema si nos diste cuenta, si corres con nosotros puede que te pierdas. En esta liga tienes que decirlo, usted tenga, venga, para que aprenda. Radio Emba, hablo con la cuina pa' los front tour. Si chureo grande es liga, no un veinte tú, quítate tú, y quítame el pantalón, no. Repartiendo cachimbasos pa' los masquillos. Yo no me guillo, soy sencillo, no bonitillo, pero con mi lídica le parto el bombillo. Avísale a to'l mundo que llegué con el martillo, sopita de sandunga pa' to'l corillo, guafuelillo. Y sé ya cuando sea, le doy un call a la diva y la negra me vaquea. Aquí la cosa se puso bien fea, llegó la peste que los tambalea. Échale, que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder, no van a poder. Échale, que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder. No van a poder, no vamos a aprender, no van a poder, no van a poder. No van a poder, no van a poder. No tengo la culpa si yo los provoco, llevo la caballota que le rompo el coco. Y no podrán conmigo, no se vuelvan locos. Si tú usas la línea va a sentirte loco. Oye loco, cocotazo, devuelva del dedo, coge la orilla y hazme caso. Sabes que yo soy la dealer como Lebron James, siempre ando en liga heavyweight. Oye, esto es pa' los chamatitos, llegó la diva de esta compañía del disco. La cocorota no te asombre, esta franca desde London tira como un hombre. Échale, que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder. No van a poder, con la diva no van a poder, lo vamos a aprender, lo vamos a aprender, lo vamos a aprender, lo vas a poder, lo vas a poder. Oye, tú hablas cachorrito, ¿quién te pregunto? Así la sabrosura la pongo yo, con el sonoro que songo de Héctor Laó, pa' que escuchen, brinquen y no thinken, oh. Ibi, vamos a atacar, la batichica con su palma, aquí no tiene nadie que buscar. Sabes que lo mío soy un criminal, si te vete conmigo vas pa' hospital. Pa' tu postrecito, oh, canela, pa' tu calderito, oh, candela. Sigo jangueando en la calle entera, dando la excusa en la bochinchera, mera. Vengo de la parcela con rabia, no junte eco en la labia, que esa es mi área. Tu presencia no es necesaria, y te doy bien duro si me llevo a la contraria. Échale que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder. No, 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 no. Échale que no van a poder, conmigo no van a poder. Con la diva no van a poder. No van a poder, no van a poder. Lo vamos a aprender, no van a poder. No van a poder, no van a poder. Una más de la vida a la caballota Es la de papá Es la de papá Es la de papá Con quien se bró la semilla de esto Respeta, respeta No te equivoques Con la queen